Era como una reina de belleza, escenas de película Dije no importa, no me molesta, pero como que soy yo ¿Quién bailaría en la pista? Otro round Ella dijo que yo era el bueno ¿Quién bailaría en la pista? Otro round Me dijo su nombre era Billie Jean y causó una escena Entonces las cabezas voltearon Y soñó que yo era yo ¿Quién bailaría en la pista? Otro round La gente siempre me dijo Ten cuidado con lo que haces No vayas rompiendo corazones de las chicas Mamá siempre me dijo Ten cuidado a quien amas Y ten cuidado con lo que haces Porque la mentira se convierte en verdad Billie Jean no es mi amante Tan solo es una chica que dice que soy el bueno Pero el niño no es mi hijo Cuarenta días y cuarenta noches la ley de su lado ¿Quién estaría de pie cuando haya demandado sus planes? Bailamos en la pista otro round Tomé mi consejo Recuerda siempre pensar dos veces Piénsalo dos veces Me dijo baby baila hasta las tres Y me miro a mí Luego me mostró una foto El veré llorando Y se parecía a mí Porque bailamos en la pista otro round La gente siempre me dijo Ten cuidado con lo que haces No andes rompiendo el corazón de las cenas Vino y se paró junto a mí Y el aroma de su perfume Eso me sucedió Y me dijo ven aquí Billie Jean no es mi amante Es tan solo una chica que afirma que yo soy el bueno Pero el niño no es mío Billie Jean no es mi amante Tan solo una chica que afirma que yo soy el bueno Pero el niño no es mío No es mío No es mi amor Ella 맞patus Nada más Ni se mató Gracias por ver el video.